Jalala este guapo Jalala este guapo Hueb Hey, que ole, que dice? Que rollo mijo? Oiga vengase para acá para el rancho, aquí le tengo un jalecito para usted Simón, ya esta pues ahí te caigo Andale, andale, ya dijo, aquí lo espero, mucho gusto, gracias Jalado Música Malabra de hombre A quien le corresponde Y mano al contrario Y pa' que le anoten El que anda en buen trote Tendrá quien responde Hay que ser honrado Y sin preocupaciones Pa' ser respetado Y no se equivoquen Siempre hay que ser real Música Música He quedado pobre De tantos favores Ni modo Que le hago No cambio Ni el nombre Rompo corazones Pa' gozar sabores No seré un don Juan Menos sufro de amores Le debo al de arriba Por mis bendiciones Y sobra de más Música Y así suena Grupo Ansia No andamos peleando Ni menos Ni menos casando Pero si se ofrece Tengo pa' alinearlos Si nos enfiestamos Con un trago amargo La música en vivo Nos tocara un rato Nos tocara un rato Y llega el primazo No me deja abajo Para arremangar Si llega el billete Se gasta en caliente Ni pa' qué aguardarlo Si un día te mueres Si a la mala vienes A la mala pierdes El karma te llega Por todo lo que debes Andamos presentes Mientras que se puede Te voy a adorar Música Se le va con Bamboy Su corridón Música 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 Música